La Operación Escudo es la primera ofensiva articulada e interinstitucional contra el crimen organizado en Norte de Santander. Hubo 143 capturas, ocurrieron en 14 municipios, 11 de ellos en el Catatumbo. Se impactaron varias organizaciones criminales, ELN, Peluso, Rastrojos, grupos armados, organizados residuales y cinco grupos delincuenciales organizados, o sea, GDO, fueron también afectados duramente en sus estructuras. Estas operaciones, que en total fueron 47 y 104 allanamientos, que permitieron la destrucción de material bélico, la destrucción de cinco laboratorios para el procesamiento de cocaína, la incautación, como ya lo dijeron, de más de tres toneladas de cocaína ya lista para ser enviada fuera del país. Actualmente se trabaja para perfeccionar este mecanismo y la articulación interinstitucional para derrotar al crimen en todas sus modalidades. La Operación Escudo continúa.